hola hola amigos qué tal cómo están sean bienvenidos aquí a su casa a este canal sean más que bienvenidos gracias por el apoyo gracias por darle click a este vídeo y pues el día de hoy se trata de un vídeo muy especial ya que les traigo una propuesta muy muy económica la verdad un clásico aquí en honduras es una receta muy fácil de hacer muy económica muy exquisita muy riquísima y sin excusas ninguna excusa para no hacerla en esta temporada navideña otra de las razones amigos por la que este vídeo es muy especial es porque vengo en colaboración con un grupo de amigas muy muy lindas sus canales muy interesantes y pues que también nos van a presentar una propuesta una opción representan representando verdad la gastronomía de cada uno de sus países ya que ellas pues son de diferentes países y lo interesante y lo bonito de esto es que podemos ver verdad que es lo que se cocina para estas temporadas en otras en otros lugares del mundo así que voy a mencionar cada uno de sus canales para que vayan lo visiten se suscriban y les dejen un bonito comentario también en la cajita de información voy a dejar los enlaces de los canales para que vayan y vean el contenido que tiene cada uno de ellas y vean este vídeo que también estoy segura que les va a gustar y pues la primera de ellas es camira y su canal es camira flan camira family blog ella pues tiene hay unos videitos muy interesantes últimamente ya está haciendo cambios en su casita la verdad les está quedando muy muy linda su casa los invito para que vayan la visiten se suscriban y la siguiente amiga es eunice mi amiga eunice y su canal es eunice riascos vayan para que se motiven ya que ella tiene vídeos de limpieza de motivación también tiene de cocina así que vayan a su canal se suscriben y le dejan ese hermoso like la siguiente amiga es milena mi amiga milena y su canal ana milena riascos pues ella también tiene ahí videitos de limpieza de cocina tiene una casa muy bonita muy limpia muy organizada vayan motívense con ella así que ese es su canal y la siguiente amiga es maría y su canal chai cita blog también ella tiene videitos de limpieza y también de cocina vayan suscríbanse a este canal vean su contenido y déjenle ahí un comentario y un hermoso like la siguiente amiga es ella es gabi y su canal es mi hogar y yo gaby tiene un canal muy variado ya que ahí van a encontrar pues motivación de limpieza va a encontrar decoración manualidades cocina y pues últimamente gabi nos ha llevado de compras verdad ver esas propuestas que tienen las tiendas para esta temporada así que vayan y vean su contenido y de una vez se suscriben a él verdad el último pero no menos importante es el canal de mi amiga alba su canal alba blog ella también está haciendo algunos cambios en su casita le está quedando súper hermosa gracias a dios verdad ella está haciendo esos cambios en su casa y pues vayan visiten estos canales amigas no se van a arrepentir son contenidos muy muy buenos interesantes y pues sin más vamos a continuar con este vídeo y veamos de qué se trata el día de hoy es un pollo relleno aquí ya tengo algunos ingredientes que vamos a estar utilizando yo no voy a utilizar un pollo entero porque no tengo voy a hacer esto con lo que yo tengo ahorita a la mano y lo que tenía eran unas piezas de pollo así que esto es lo que voy a utilizar aquí yo ya lo tengo bien lavadito yo estuve lavando con sal y con limón y pues también tengo esta carne molida es carne molida de res también se le puede poner de cerdo o ponerle de ambas y pues usted así lo quiere también vamos a ponerle vamos a hacer el relleno con en esta ocasión yo voy a utilizar papa zanahoria y maíz usted puede ponerle los vegetales o las verduras que usted quiera también aquí tengo cebolla chile y ajo picadito voy a agregarle también unas ramitas de apio que tengo por aquí esto va en el relleno así que lo primero que vamos a estar haciendo es preparando o mezclando todos estos ingredientes para lo que va a venir siendo el relleno de nuestro pollo y y una vez que ya mezclé todas las verduras vamos a darle un poquito de sabor y color aquí yo le voy a estar echando un poquito de achiote en líquido de este que yo hice le voy a estar echando así un chorrito aproximadamente unas dos cucharadas también le voy a estar poniendo salsa inglesa y le voy a estar poniendo un poquito de pimienta y sal al gusto y pues también de este sazonador completo de magui que la verdad son como hierbas que ya vienen secas bueno y una vez que ya tenemos listo el relleno vamos a condimentar el pollo le estuve poniendo sal y pimienta esto es al gusto también un poquito del sazonador magui le voy a estar poniendo también una cucharada de esta pasta de apio que yo la hago y la almaceno la guardo ahí en el refrigerador también pasta de ajo que ya no tenía pero me tocó sacarle ya lo último al frasquito también esta pasta yo la hago y la pues conservo en la red y esto es todo lo que estuve poniéndole al pollo porque lo siguiente que vamos a hacer es sellar este pollo ya que la receta es para hacerla en el horno amigas pero para las que no tienen horno no desean utilizar el horno pues por esa razón voy a hacerlo aquí en esta cacerola o en esta olla y para lograr ese efecto dorado que lo tenemos en el horno pues voy a hacerlo así voy a sellar este pollo ligeramente dorado verdad no es que lo vamos a freír ni a coser y se fijan no le puse nada aquí a la olla no le puse aceite no le puse nada porque solamente quiero sellar un poco el pollo bueno si se fijan aquí ya está dorando un poco el pollo y pues ya en este punto pues ya vamos a agregarle lo que es el relleno miren este es el dorado del que les decía solamente sellar el pollo que quede un tono así doradito pues ya aquí en este punto le estoy agregando el relleno que estuvimos preparando anteriormente ahí está todo el relleno vamos a mezclarlo para que se integre al pollo para que vaya ahí repartido y aquí ya solo sería de agregarle agua tapamos y dejamos coser este pollo con este relleno aquí pues para acompañar al pollo estuve haciendo un arroz muy básico solamente le estuve poniendo cebolla chile pimiento o chile morrón no sé cómo le dicen aquí en honduras le decimos chile dulce porque no es del chile que pica una cucharada más o menos de mantequilla y un poquito de aceite para que la mantequilla no se queme miren así ya va nuestro pollo y en la otra aquí más atrás tengo en una ollita papas porque voy a hacer una ensalada de papas también bueno aquí agregó el arroz vamos a freírlo un poco luego le pongo agua y lo dejo cocinar y para darle un poco de sabor a este arroz voy a estar utilizando dos cubitos magui cubitos de pollo magui y también le puse un poquito de sal y un poquito de curry no sé cómo lo conozcan en otros países aquí se le llama curry solo es para que tome un poquitito de color no lo quiero tan amarillo solamente le voy a poner un poquitito nada más y para nuestra ensalada de papas pues aquí yo ya tengo las papas ya cocidas las puse a coser así en cuadritos y también puse a coser huevos yo le voy a poner tres huevos y pues lo que estuve haciendo es cortarlos así en jugos un poquito más pequeños que los jugos de papas y pues solamente de agregarlo también estuve poniéndole un poquito de cebolla bien picadita y unos pedacitos de apio también muy muy picadito muy chiquitito y una hoja de orégano fresco yo tengo ahí la planta de orégano y uso orégano fresco y sólo porque tenía le voy a poner dos lonchas de jamón si usted no las tiene pues no no es necesario igual le va a quedar rico y pues le estuve poniendo 70 gramos de mayonesa eso es lo que trae estas bolsitas pequeñitas le estuve poniendo esta bolsita y sólo porque tenía también le voy a poner un poquito de este queso si no lo tiene pues no no se lo ponga no es necesario yo se lo voy a poner porque lo tenía ahí una cucharada y media aproximadamente y pues ya solamente sería de mezclar esto la verdad es muy fácil muy práctico y pues queda muy rico muy delicioso es un buen acompañamiento para este pollo y pues aquí ya tendríamos lista nuestra ensaladita de papas miren es muy fácil de hacer aquí nuestro arroz ya casi está listo todavía falta tiene ahí un poquito de agua pero quiero que vean que está quedando bien sueltecito muy bonito el arroz y pues así está ya este pollo pues ya está ya está listo y pues lo siguiente es servir nuestro pollito nuestro arroz y nuestra ensaladita de papas porque esta comida ya está lista bueno y así estaría quedando ya listo nuestro plato este es el pollo quedó muy suavecito con su relleno también el arrocito quedó muy muy bonito muy enterito muy sueltecito y la ensalada de papas pues también quedó súper deliciosa y usted puede hacer la ensalada que guste la puede hacer puede hacer una ensalada verde una ensalada de vegetales yo lo hice así porque es más económico es más clásico aquí en honduras hacer esta receta para la temporada navideña espero que les haya gustado que se motiven a cocinar ahí en sus casitas no hay excusa no es necesario tener horno ni tener tantos ingredientes con lo más básico pues podemos hacer una rica cena o un rico almuerzo para esta navidad gracias gracias por acompañarme no se les olvide pasar por los canales de mis amigas dios les bendiga y nos vemos en un próximo vídeo si así dios lo permite un próximo vídeo y